De enero a la fecha, la institución registra esa cantidad de casos en lo que va del año en el Cantón Generaleño. En el caso del chikungunya, son tres hombres y una mujer. Dos de los casos no se pudo establecer el nexo epidemiológico, pero los otros dos sí porque fueron personas que participaron en una actividad en Tamarindo. Esta es la primera vez que Pérez Celeón se registran casos por esta enfermedad. Giselle Rivera, funcionaria del Ministerio de Salud y encargada del proceso de vigilancia de salud en el Cantón, indicó que la población debe tomar las medidas necesarias. Bueno, esos cuatro son aquí, tenemos tres del casco central, digamos, de la área urbana y tenemos uno de San Antonio Pejiballe, un estudiante que fue el primer caso que tuvimos en el Cantón, que no podemos decir exactamente dónde obtuvo la enfermedad, pero si las medidas son las mismas, las mismas que el dengue, el comportamiento de la enfermedad sí es más agresivo que el dengue y si ya tenemos en el Cantón personas con estos síntomas, entonces perfectamente las próximas semanas podríamos tener muchos más casos. Mientras que por dengue son 108 de los cuales 59 son mujeres y los demás hombres. Las comunidades donde se registran son barrios Sinaí, Lomas de Cocorí, San Francisco de Asís, Santa Cecilia y el Calvario. Las últimas semanas, a partir de la semana 38, esto lo manejamos por semana epidemiológica, que comprende a partir del 20 de septiembre hemos tenido un aumento importantísimo de los casos de dengue en el Cantón. Tenemos hasta ahorita con un total de 108 casos, entre ellos sospechosos y confirmados, pero en realidad aquí lo importante está en que han aumentado y que tenemos que alertar a la población al respecto. Nosotros como ente rector en el Ministerio de Salud hemos notado, y eso no es de ahora, es de todos los años, que definitivamente hay un desinterés de la población por la situación, que la gente se puede morir de dengue, tienen que aumentar las medidas, aumentar las medidas es tan fácil como no tener criaderos, si no tenemos criaderos no va a haber dengue, revisemos los patios, revisemos los patios de las empresas, de las comunidades donde trabajamos, todo, porque si no estamos en problemas. La funcionaria hizo un llamado a la población para eliminar los criaderos que reproducen el mosquito, esto porque afirman que realizan campañas y recogen los desechos, pero las personas no toman conciencia. Cíclicamente el dengue se comporta cada año diferente, pero si este año ya superamos, a partir de la semana 38, hay un canal endémico que nos permite establecer que a partir de la semana 38 ya estamos en estado de alerta en el cantón. Entonces eso, obviamente a todos los que trabajamos en el sector salud, que involucra municipalidad, que involucra acueductos, que involucra. Todas las instituciones que pertenecemos al sector salud tenemos que ver qué se hace. Y la gente es la primer llamada a esta situación, porque es responsabilidad de cada uno, de cada familia, de cada comunidad. No podemos esperar que la institución nos llegue a hacer el trabajo que tenemos que hacer nosotros. En el Ministerio de Salud están pendientes para evitar la aparición de más casos y solicitan a la población más colaboración.